Ahí debo de felicitar a los opositores, fue ese hashtag donde miles de personas, por supuesto espontáneas, claro, impulsaron a su candidata para que fuera presidenta en el 2004, fueron miles de personas que le impulsaron para que fueran presidenta en el 2004, querían regresar al pasado, a ese pasado de Luis Carlos Ugalde, creo que ya estaba ahí, no me acuerdo.